Y bueno, vamos a darle, mis hijos. Ay, vamos a agarrar primero el cofre de bonificación, el cofre. Ay, qué pedo, los controles, güey, también, chicos, qué pedo, güey. A ver, los controles lo tenía grande, pana. A ver, vamos a configurar los controles, espérame, y ahorita volvemos. Ah, qué onda, güey. Bueno, pues ya configuramos los botones, los controles, digo, y ya, pues, ya, güey. Ya no hay nada más por hacer. A ver, rompe aquí, güey, espérame. Vamos a romper el cofrecito. Venga, 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 che pa' acá. Y nos da pura lo que es común de siempre, güey. Ah, espera, se me va a botar. A ver, espérame, espérame. Bueno, y como siempre, nos dan basura, nos cofres, pues, venga, a darle, qué más. Cerramos las vallitas. Las vallas, ¿son de esas? A ver. Vallas dulces. Ah, simón, pensé que eran otras. Son unas vallas dulces. Aquí uno, ah, pues sí, estamos aquí, ¿no? Venga. A ver, tío, no quiero eso. Bueno. Vámonos. 10 vallas buenas para empezar hasta ahorita. Bueno, empezar, bro, díl. Vamos a ver qué hay para arriba, bro, pero salta, bro, díl. Hola, don Peppa, don George. Para allá no me conviene ir. What the fuck, qué pasa, me chico. Para allá no me conviene ir, bro. Para acá tampoco. La caña, quién sabe para qué se use, pero la quiero. Nos damos primer madrazo. Aquí tenemos caña. Venga, tío. Caña, 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 caña. Nos hicieron cuatro de caña, bastante bueno. Acá hay más. Venga, tenemos hasta ahorita ya, espérame. Seis cañas. Vamos a ver esta. Diez cañas. Venga, bastante bueno para empezar. Y en realidad no sé para qué se usa, pero bueno. Nos puede servir para algo, bro. Un ejemplo, pues no tengo ejemplos. Pues la neta no sé, pero no sé ni para qué se usa. Carboncito. Aquí tenemos pico. ¿Hierro? ¿Hierro, hierro, hierro, hierro? ¿Hierro para...? Ah, no, no es hierro. Pero ya como esta va a ser una larga caminata, ahorita volvemos hasta que haya picado el hierro. Pues bueno, ya terminamos. Una larga espera como unos minutos, bro. Y se está haciendo de noche y no encuentro el refugio, brother. Pero venga, acá hay una cuevita. No sé. Mejor me quedo en mi cueva donde estaba. Sí, venga. Mejor nos quedamos en la cueva. ¿Qué? Ahorita que se haga de diablo vamos a investigar eso. Por que yo nunca lo había visto, bro. Vamos a poner aquí. Antes que nada vamos a hacer esto una mesita. Nos hacemos una. Nos viene bien buena. La ponemos aquí. Nos hacemos un pico de piedra y picamos. Vamos a picar más piedrita. What the fuck. Venga, ya que tengamos el pico, ahora hay que poner una antorcha. Y seguimos picando, bro. Vamos a alargar un poco la caminata. Vamos a ver, más para acá. 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 Y pues a darle, brother. Le quería abrir más carbón aquí, pero no hay nada. Pues ya que estamos aquí, vamos a profundizarnos para abajo. Y pues... Primer capítulo, bro. Vamos a ver qué encontramos acá abajito. Hierro, bro. Hierro. Ya tenemos hierro. Estamos empezando bien. Estamos empezando bien, tío. Vamos empezando bien, vale. Primero hierro. Segundo. Vale. Vale. Dámelo, 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 dámelo. Ya me dio buena espina. Más hierro. Venga, che para acá. Venga, tío. Más hierro. Esta cueva me da buena espina. Vamos a seguir picando. Quiero más hierro, más hierro, más hierro, pana. Para que tengamos, para que estemos full hierro. Más, si pido más hierro me lo da. Si pido más hierro me lo da, bro. Buena. Bueno, la empezamos buena. La empezamos buena. La empezamos buena, bro. La empezamos buena, bro. Ahorita contamos con más de 12 hierros. Vamos a ver qué misterio consigue esta cueva. Ahorita la animo. Pues ya se está haciendo del día. Vamos a conseguir lo que quede. No, no, bro. No, ¿qué hice, chamo? ¿Qué hice, tío? Una fogata. En. No, ¿qué hice, bro? La cagasiquí. No, bro. No da risa, bro. No da. What the fuck. No da risa, bro. No da risa. Bueno. Vamos acá. Aquí vamos a hacer. Conta el hierro. Vamos a esperar que se cueza el hierro, bro. Y ahorita volvemos. Pues ya se ha terminado de coser el iron, bro. Coser, bro. No da risa. Nos llevamos todo, bro. Vamos a llevar. Otro monstruo. Tenemos una espada. Una espadita de... No hacemos también una chita. Aquí la le vamos a necesitar. La nos llevamos. Pues vamos a darle, bro. Darle unos llenar bien como queríamos. Pero bueno. Ahí vamos. Una vaca. Carne. Y pues vamos a darle con carne, bro. Lo siento, amiguita. Pero te tengo que ir. No me quiero ir. Te vas a ir, imbécil. Ay, porque no le doy, bro. Te vieron que sí. Lo estaba intentando dar. Ya, Daniel. Lo siento, fuck beat. Lava. Agua. No me da buena espina. Caerte. Muero. What the fuck? Esta cosa no la está yendo. No la he visto. Eso significa que para acá debe de haber una aldea. Bueno, mi teoría es esa. Bueno, si no hay nada aquí. Vemos si no hay nada. A ver, ¿qué? Pero este mundo está bien raro, tío. ¿Sabes por dónde debe estar más cerca la aldea? Por allá. Pero ahorita vamos por allá. Espérame. Pues ya que no encontramos ni aldea ni nada. Pues vamos. Como que no nos vemos otro. Uno que otro comestible. No refiero a comestible. Me refiero a. A comida. Pues ya estamos aquí. Quien sabe. Nos perdemos. Y tengo miedo de que me sale un típer, bro. A ver, ¿para dónde vamos? Chin, 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 chin. A ver, a ver, a ver, bro. What the fuck? ¿Qué no puedo brincar bien? Mira por la pierna. Un zorro, un zorro, wey. Primera vez que veo un zorro. ¿Y cómo se domestica el zorro? ¿Quién sabe, bro? Pero, bro, no. Es que pedo este que no puedo brincar bien. What the fuck? Ese efecto es secundario. Necesito encontrar una aldea donde se va a vivir. ¿Qué cantabas, hermano? Bro, ¿dónde estamos? ¿A qué onda? Pensé que era algo. Bueno, no hay nada aquí. Tío, más de cinco años buscando algo productividad, bro, y no hay nada. Y que me trabo. Y que me corro bien para mí. Venga, chico, acá. Deme la patita. Dale, bro, que no encanta nada, tío. Ya me aburrí. Pues lo que sí he encontrado son unas extrañas estructuras que te dejarán con la boca de libertad, bro. De eso no hay duda, miren, miren. Unas extrañas estructuras que te debo más hierro. Venga, chico. Dámelo, dámelo, dámelo. Más hierro, pana. Ya podemos andar full hierro. Y ahora, ¿cómo salgo de aquí, pana? A ver, pana. Lo que sí quiero es encontrar una aldea, bro. Pero no hay nada por aquí. ¿Y de aquí qué hay, carnal? No sé. No, ya tengo mucho. Están chidos, doctora, bro. Me gustan. Bueno, picaría tierra, pero no. Vamos a ver por arriba de acá. No, bro. A la bestia, bro. Casi me casi quebo. ¿Con qué salimos? ¿Con qué salimos? ¿Con qué salimos? ¿Con esta madre, bro? Que ya la tenemos aquí, pana. Y empieza a llover, bro. ¿Con qué salimos? ¿Con qué salimos? ¿Cómo se llama la raya de la suerte? que le dicen por ahí, la raya de la suerte siguiente episodio se viene este estreno es que si me caigo ya van los chetos me voy a grudir bueno si es de episodio se viene este bueno por saber que hay ahí vamos a poner a la tercera persona ok pues en el siguiente episodio va a ser esto y pues vamos a ver que pasa y pues me tengo que decir yo me despido yo me despido yo me despido yo me despido y adiós